Pues atento, arrancan las competidoras, la partida es un poco mala para Time to Set, la número 4 se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la baranda la llego a Samoa, tomar la punta, ataca por el centro de la pista Pinterfest, viene acomodándose también la número 7 en la pelea Joplin, luego intenta mejorar por el centro también a Princess, junto a la número 5 la llego a Country Strong, luego mejora por la parte externa a Lafia, junto a ella Looking for More, más atrás viene apareciendo por la baranda, la llego a Stormy Boss y se quedó el 2 Coffee Futures en los últimos lugares, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Pinterfest está adelante, Samoa en el segundo a solamente el pescuezo, en el tercero Time to Set, en el cuarto por dentro aparece Stormy Boss, en el quinto intenta meterse en la pelea Coffee Futures, junto a ella aparece la número 7, la llego a Joplin, más atrás aparece Country Strong, junto a la número 9 la llego a Looking for More, dejando en los últimos lugares a Stamina Princess y a la fiesta última, 46-2 para la media milla, Pinterfest intenta la sprintada con Christian Torre, ventaja de dos cuerpos, en el segundo aparece Time to Set, pierde posición esa moja, se queda tercera en el cuarto Coffee Futures, al quinto intenta movilizarse la llego a Stormy Boss, Pinterfest escapa con tres cuerpos sobre Time to Set que está en el segundo, en el tercero mejora por dentro Coffee Futures, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Stream para uno once, pero los seis furlones, Pinterfest está crecida en la punta con Christian Torres, ventaja de dos cuerpos, sigue la presión de Time to Set, pero se queda en el segundo, ahora cuatro cuerpos, se escapa la número 6 Pinterfest y no puede perder la cuarta competencia de la tarde, muy fácil, cinco, seis cuerpos, les metió la recta Pinterfest número 6, segundo Time to Set, tercero Coffee Futures, cuarto para Stormy Boss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!